La Iglesia Evangélica Betel ha convocado a una gran cantidad de jóvenes en el marco de un recital de rock, de rap. Realmente, bueno, cuando la Iglesia transmite valores como la solidaridad, la paz, el amor, la familia, realmente le transmite buenos valores a los jóvenes. Independientemente del pensamiento religioso de cada uno, el accionar, en este caso de la Iglesia, es un accionar que tiende, bueno, a incorporarle en los jóvenes esos valores que necesitamos en toda la Argentina. Felices de estar este viernes aquí en la Plaza de Pacheco organizando lo que es el Tigre Fest, un evento que tiene que ver con la convocatoria de los jóvenes de todo Tigre. Gracias también a la municipalidad, al apoyo, a la colaboración del Intendente Julio Zamor y nosotros también como pastores, la Iglesia también detrás de esto. La sensación es realmente de mucha alegría, de mucha felicidad. Nosotros trabajamos con los jóvenes y justamente, como decía Marcelo, es sacar a los jóvenes de la marginalidad, de las drogas, de los conflictos que hoy se viven aún dentro del seno familiar. Que una municipalidad haya abierto puertas y dejado lugar para que los chicos hagan lo que hacen, la verdad que es tremendo, o sea, tiene ayuda no solamente de sus familiares, sino de su propia ciudad, de su propia localidad. Y la municipalidad de Tigre lo que hizo es impresionante, ayudar a los chicos como lo hacen. Está muy bueno, me copa la idea que los jóvenes nos podamos reunir para poder hacer esto, para dar un buen mensaje a la sociedad. Es indispensable que vaya de la mano todo junto, las autoridades, tanto políticas como a nivel iglesia y demás, vayan unidas para que se pueda hacer todo esto también. Pensamos que los jóvenes son la energía de nuestra sociedad, el motor que nos tiene que empujar a que este distrito siga creciendo. Y por eso trabajamos tanto en los polideportivos, en materia de educación, en materia cultural, en espectáculos como el Vibra Tigre o como la Feria de las Colectividades, tratando de que muchos jóvenes puedan tener espacios para participar.